Bueno, sí, Cari, estamos recibiendo a Alejandro Grandinetti, que es nuestro candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, dándole la bienvenida en nuestra ciudad, haciéndole recorrer algunas de nuestras fábricas, trabajando siempre al lado de, digamos, de los candidatos de Sergio Massa en toda la provincia y en todo el país, fieles a nuestras ideas, sin cambiar ni un centímetro nuestro camino, seguimos apoyando a Sergio en la candidatura a presidente de la Nación y en este caso, Alejandro como candidato a diputado nacional por el Frente. ¿Quién es Alejandro Grandinetti, para que la gente te conozca? Bueno, a ver, yo soy, fui periodista, me cuesta todavía salir de ese lugar durante 28 años, conductor de radio, de televisión, recientemente, el año pasado, estuve un mes y medio en América, conduciendo el noticiero de América, actualmente conducía, y con contrato vigente, no es que no me quede sin laburo ni nada por el estilo, el Prime Time de LT8, que es una de las radios más importantes del interior de la Argentina. En lo profesional me iba muy bien, estaba muy cómodo, pero lo que sí, yo también le hice en Ciencia Política, igual que Roberto Meli, que nos acompaña, nuestro candidato número 4 de la lista de diputados. Soy enamorado de la política, del debate de las ideas, y que lo intentaba hacer desde el cuarto poder, como vos, o sea, nosotros influimos sobre lo que opina la gente. Y lo que había notado es que en los últimos años había caído mucho la calidad de vida de los habitantes, principalmente de mi ciudad, pero en general creo de la República Argentina. Me di cuenta que los que teníamos miedos éramos nosotros, sino los delincuentes, que cada vez nos encerrábamos más en nuestras casas. Que cuando yo denunciaba la irrupción de la banda de los monos, que era una banda de narcotráfico muy pesada en el sur de la provincia de Santa Fe, se creía que era una campaña de desprestigio para el partido gobernante, una gran estupidez. Eso me llevó a comprender que quizás tenía que salir de esa línea de confort y de tranquilidad, que era la que teníamos, desgraciadamente un hecho que involucró a un amigo, que tiene que ver algo con Amster también, porque es un fabricante en la ciudad de Rosario de implementos agrícolas, Albertini, no sé si ustedes recuerdan el caso de este joven que desgraciadamente lo asesinaron en una entradera, Enrique, él se llamaba Mariano, el chico lo asesinaron, un crimen que todavía quedó impune. Me hizo reflexionar acerca de qué hacíamos familiarmente, si me iba a vivir a Buenos Aires, si me iba a vivir afuera, realmente tuve suerte en lo profesional, pero creía que tenía que volver a las esencias de las pasiones cuando uno era pequeño y que creía que con la política y la buena política y los buenos dirigentes se puede cambiar la realidad.